Música Esther Motors realizó una serie de acciones por el Mes de la Mujer e invitó a todas sus clientas a que disfruten de distintas experiencias. Música Seguimos potenciando nuestro instinto, hoy es un día más especial, más cálida, distinta. Escucharás el piano de fondo que emociona, genera muchísimas cosas. La verdad que todas las clientes se van muy contentas, muy animadas, muy sensibilizadas. Bueno, esto es una tradición para el concesionario, lo venimos haciendo hace más de 10 años y todos los años tratamos de innovar. Invitamos a todos nuestros clientes a que puedan disfrutar de experiencias distintas y únicas. Más allá de conducir su auto que es una experiencia sublime, también vivir una experiencia personal y que disfruten teniendo un Mercedes y estando y formando parte de Esther Motors. Música ¿Qué significa para vos personalmente que puedan, bueno, las chicas disfrutar tu música, venir a estos eventos para la mujer especialmente? Y los músicos siempre proyectamos lo que hacemos en otros y cuando otra persona sonríe, ves que disfrutas, está como cumplida nuestra idea porque es llenar los corazones de otras personas. Nosotros los músicos hacemos eso, movilizar emociones. Muy cálido, la verdad que es una idea fantástica para la mujer, es algo muy sutil, de verdad muy cálido. La verdad que es un lugar y un ambiente que te llega, te llega el alma, este sonido fantástico. Música Me parece increíble potenciar nuestros instintos en el mes de la mujer, lindísimo, los aromas, la música, el violín, el piano. La verdad que Mariela siempre nos sorprende con cosas nuevas y nos hace sentir muy bien, relajarnos, pasar un buen momento, muy lindo. Como todos los años, divina, es un momento para nosotras, para festejar el Día de la Mujer, así que bueno, muy muy lindo. Hoy contamos con muchas más unidades, sobre todo en lo que para nosotros es el ingreso a la marca, que son los vehículos de la plataforma A, clase A200 fundamentalmente, que hoy viene muchísimo más equipado. Y después, bueno, los clásicos de siempre, la línea de AMG, que son autos que a nosotros nos apasionan mucho por la deportividad y las prestaciones que desarrollan. Invitamos a que nos vengan a visitar para que vean realmente de lo que estamos hablando, porque para nosotros ha mejorado y mucho el panorama. Volvimos a recibir el premio de la Copa de Platino de Mercedes Benz. Es la octava Copa consecutiva que ganamos. Para nosotros es un orgullo enorme, porque quiere decir que seguimos manteniendo los estándares que Mercedes Benz nos pide. Seguimos cumpliendo con todas las expectativas que ellos tienen hacia nosotros. Y por sobre todo es el resultado de la pasión y la dedicación que ponemos en Stern para el cuidado de nuestros clientes, para que desde el primer momento que eligen la estrella, la estrella pueda acompañarlos como realmente lo deseamos. Te lloraría lo que estás viendo acá en este momento. Sí, mira, justo estábamos hablando, el eléctrico está buenísimo. Además está bueno porque es bien moderno. Bueno y a mí me gustan particularmente las camionetas. La GLE me encanta, es la que más me gusta de todas, de hecho es la que tengo. Pero bueno, los productos son espectaculares. Te presento el modelo nuevo que es el GLA en color rosa-oro, con totalmente el diseño renovado. ¿Vos lo elegirías para salir a algún paseo, para disfrutar el agua? El más lindo de todos, sobre todo el color que le han logrado y el diseño del interior que está totalmente renovado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!